Yo canté una voz en contra de la voz, se acabó bajo y se acercó un caballero, su pelo ya quitaba algunas canas. Le dijo, le suplico compañero, que no hay presencia de las damas. Le dije que nosotros simplemente hablamos de lo mal que nos cantaron. Le decía bien, opinaba diferente, sería porque jamás lo traicionaron. Opinaba diferente, sería porque jamás lo traicionaron. ¡Vamos! 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 ¡Echale mi madre a ti! ¡Vamos! 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 Yo soy un modelo de ustedes, que más han comportado los brazos, Y siempre me traigo a los mujeres, llorando y condenadas a echar pedazos Me rusa de reprocho, mis queridas, me viene que sorprendo cuando se ama Las horas más nerviosas de mi vida, las he pasado al lado de una lapa No vienes con su herida, salchinas, y nunca nos vamos a olvidar No ves, si no mujeres tan divinas, le quiero a tu cariño y adorarlas No ves, si no mujeres tan divinas, no vienes con su cariño y adorarlas Las mujeres tan divinas, te llego, te llego